¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Adaptar una obra del cine al teatro lleva muchísimo trabajo y uno de los desafíos más grandes es poder mantener el ritmo en cada una de las escenas. En la obra El Placar afrontaron esto de una manera muy creativa, creando una escenografía de tres pisos donde todo funciona perfectamente y al unísono. Bueno, Sergio, contanos un poco en qué consiste esta escenografía gigantesca que estamos viendo. Bueno, esta es la escenografía de la obra El Placar. Es una escenografía que hizo Julieta Ascar, una escenógrafa joven muy importante, a pedido de Elía Yelín, la directora. Esta obra está basada en la película de El Placar y por una necesidad de mostrar la obra con un formato parecido al cine es que tuvo que hacer este monstruo que tiene todos estos pisos, todo esto que estuvimos recorriendo, para que los actores tengan movilidad y que pueda tener un ritmo parecido a una película. ¿Cuánto tiempo tardaron en armar esta obra? Y esto fueron para realizarla por más de tres meses de trabajo, con pruebas, con ensayos, se probó mucho, se cambió, trabajamos con error, con prueba, con error, se cambiaron cosas, se agregaron, bueno, y quedó esto. ¿Cuántas personas son el equipo de ustedes? El equipo técnico son alrededor de diez personas, son nueve los artistas y alrededor de diez personas el equipo técnico. ¿Qué es lo que hay detrás de escena? Bueno, detrás es una ciudad. Tenemos escaleras, pasillos, lugares para cambios de vestuario, lugares de utilería, luces, luces guías para los actores, luces guías para la gente que trabaja, como los utileros, vestuario. Además, al ser una obra tan dinámica, atrás la logística debe ser muy importante. Es muy importante, es muy importante. Se trabaja realmente, se trabaja, tiene que estar todo muy, muy afinado. Es una cosa, cada cual sabe lo que tiene que hacer, es gente muy profesional y trabaja mucho y corre mucho por atrás. Cosa que no se ve adelante, que bueno, justamente eso es lo interesante, ¿no? Esa es un poco la magia del... Claro, claro, que aparezca todo y que nadie se le cuenta cómo ni por qué. ¿Esta estructura tan grande se puede poner en cualquier teatro? ¿O tiene que ser un teatro? No, no, es un teatro que tiene que ser teatros grandes, tiene que tener un piso en condiciones, las medidas, la altura, es muy alto, es muy alto, necesitamos mucha altura para las lámparas. Aparte de las luces que ponemos nosotros y las luces que tiene la estructura, hay luces que suben, que bajan en diferentes momentos para formar diferentes climas, el comedor de la empresa, un restaurante... Eso nos llamó mucho la atención, que cada uno de los ambientes tienen luces particulares. Sí, 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 tienen luces propias, que van marcando. Hay más de 14 micrófonos ambientales distribuidos por todo el escenario, por toda la estructura, y es lo que te comentaba, es un tema de prueba y error. Probamos, vemos lo que funciona mal, lo modificamos. Queremos que salga 10 puntos y está saliendo 10 puntos por eso. Tenemos ensayos, vamos cambiando cosas, de acuerdo a la necesidad de los actores también vamos cambiando cosas, de acuerdo a la necesidad de la gente de luces cambiamos cosas. Es todavía, yo calculo que toda la temporada es un tema de trabajo. Un proceso continuo en realidad. Sí, 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 sí. Sale como queremos que salga, ¿no? Lo mismo que hicimos en Buenos Aires, acá está saliendo tal cual como lo hicimos en Capital. Y queremos que salga así. ¿Qué rol cumple para vos el diseño, la estética que tiene la escenografía? Y es fundamental, es fundamental. Es la herramienta que tiene la directora para trabajar. La directora, justamente con un tema, con lo que ella ve, con lo que ella siente, con la escenografía, es como que puede hacer un desarrollo de la obra. La obra es muy diferente con esta escenografía a una obra que se puede hacer de plano, que se puede hacer igual, de plano, cambiando escenarios o con un giratorio, pero es muy diferente, muy diferente lo que es el obra. Recién veíamos a la stage manager. ¿Qué rol cumple ella? ¿Qué función tiene? Ella es la que con un guión, con el libreto, va dando los pies para los diferentes cambios de luz, de sonido, las entradas, chequea que esté todo en orden, que esté todo en su lugar. Es un poco la que coordina todo eso. Nos decías también que hay proyecciones. ¿Eso de dónde se maneja? También, desde la misma sala de luces. Se maneja con unas máquinas muy interesantes. Te comentaba que se proyectan al mismo tiempo en tres lugares diferentes, con un solo proyector, en diferentes planos y en diferentes lugares. ¿Cómo se trabaja? ¿Con una especie de guión? ¿Cómo siguen los tiempos exactos para que todo salga? Al principio es con un guión. Después de mucho tiempo es como que ya sabés lo que viene, no es tan necesario. Lo van marcando, aparte del ritmo, esto no es algo exacto, no es una ciencia exacta el teatro. Los actores hay días que, por ahí, los pies de la letra no son tan exactos, ven la reacción del público y agregan algo, quitan o lo manejan. Entonces, estamos muy atentos con eso. Es un tema de escenas, ¿no? Empieza la escena y termina la escena. Hay días que la escena puede durar cinco minutos, otra que dura ocho, otra que dura tres. Hay que estar muy atento. ¿Cuál te parece que es el desafío más grande en una obra de este estilo? Y que funcione, que funcione. Una vez que está todo armado, que está todo montado, es un elefante, es algo... Y el tema es que funcione todo. Si no, puede ser un fracaso muy, muy, muy ruidoso. Porque es un monstruo y si el monstruo no funciona bien, queda feo.